¿Por qué no engrasas los seres? Me llaman el abandonar ¿Por qué no engrasos los seres? Me llaman el abandonar Si a mí me gusta que suenen ¿Por qué lo quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen ¿Por qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie que te entretene Andar y andar los caminos Sin nadie que te entretene Sin nadie que te entretene No necesito silencio Yo no tengo el que pensar No necesito silencio Yo no tengo el que pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más La 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 Gracias.